¿Qué es la institución? Entonces le hemos brindado pues prestarle las instalaciones y que acá sea la participación de este evento. El ajedrez también es un punto importante dentro del centro también de educación, ¿no es así? Efectivamente, el ajedrez en realidad es un juego pues ciencia, ¿no? Donde hace de que el chico pueda poder expresar sus conocimientos, sus habilidades. Realmente es un deporte que hace que el chico o el joven prevenga pues malas actitudes, ¿no? Es en realidad también un juego bastante, ¿qué te puedo decir? Bastante formativo para los jóvenes. ¿En esta oportunidad sabe cuántas instalaciones de provincia van a participar aquí en esta actividad? Bueno, sabemos de que en realidad vienen un promedio de tres o cuatro provincias de la región Lima. Y bueno, las personas que están más entendidas con respecto a esto sería el señor Hernán Golarte. ¿No es la primera vez que usted como educador, empresa de guardián, presta sus instalaciones para diferentes eventos importantes que se realizan aquí en la provincia de Guadalajara? Bueno, la institución educativa Géxel siempre ha prestado las instalaciones de manera gratuita. No solamente pues a estos tipos de eventos, pero hemos prestado las instalaciones a todo lo que sea referente a lo que es educación, cultura, deporte, arte. Y no solamente eso, hace como tres o cuatro años prestamos las instalaciones al Cuerpo de Bomberas de Guadalajara, en donde en realidad pues acá hubo toda la capacitación. Y siempre hemos tenido el contacto también con el Cuerpo de Bomberos, ¿no? En darle y facilitarle todo el apoyo que ellos lo necesitan. ¿Este es el centro que te dio cuenta, sobre todo con los ambientes necesarios, ¿no? Para poder impartir una buena educación. Claro, nosotros en realidad tenemos aulas bastante amplias, aulas con una extensión de, bueno, con una área de 70 metros cuadrados, en donde se rigen pues todos los reglamentos que pide el Ministerio de Educación, que es un metro cuadrado por alumno, 20 metros cuadrados de área entre la primera fila hacia la pizarra. Contamos pues con el auditorio. Nosotros no masificamos ni repoblamos pues los ambientes de las aulas, porque en cada aula nosotros manejamos un promedio de 20, 25 alumnos. Tenemos un área administrativa, unos laboratorios de cómputo, tenemos la sala de proyecciones, bueno, y todas las partes recreativas para los jóvenes. ¿Con respecto al colegio, ¿qué niveles alberga? ¿Inicial, primaria, secundaria? No, acá nosotros tenemos lo que es cuna de dos años, luego lo que es inicial, primaria y secundaria. ¿Cómo está la expectativa de los alumnos en estos colegios? Sabemos que tienen un decreto de años aquí en la provincia de Boral. Claro, nosotros hemos iniciado desde el 2011, gracias a Dios, nosotros tenemos bastante acercación con respecto a la población, pero lo que más prima acá es lo que se llama la disciplina, la disciplina, la buena educación, la buena formación, y el poder rescatar todos los valores que en realidad cada vez se han ido perdiendo.